Sufre la costa oriental, el lago contaminado, los pueblos del sur del lago Maracaibo por igual Una epidemia mortal y raras enfermedades protestan los cardenales porque los quieren matar En el cielo el nubarrón cubre al sol y lo asesina, es una inmensa neblina que enferma a la población Habrá muerte y destrucción si nos cruzamos de brazos, hay que darle su rechazo a la contaminación En el cielo el nubarrón cubre al sol y lo asesina, es una inmensa neblina que enferma a la población Habrá muerte y destrucción si nos cruzamos de brazos, hay que darle su rechazo a la contaminación No hay que ser ambientalista pa' saber que el nubarrón es la contaminación que sobre el sur ya se avista Y si va y pasando el puente te dará consternación ver la neblina en su acción de paredadora indolente En el cielo el nubarrón cubre al sol y lo asesina, es una inmensa neblina que enferma a la población Habrá muerte y destrucción si nos cruzamos de brazos, hay que darle su rechazo a la contaminación En el cielo el nubarrón cubre al sol y lo asesina, es una inmensa neblina que enferma a la población Habrá muerte y destrucción si nos cruzamos de brazos, hay que darle su rechazo a la contaminación Hay que salvarlo enseguida, la batalla hay que ganar, luchemos sin descansar aunque nos cueste la vida Si ganamos la primera, la segunda triunfará y hacia el lago volverá de nuevo a ser lo que era En el cielo el nubarrón cubre al sol y lo asesina, es una inmensa neblina que enferma a la población Habrá muerte y destrucción si nos cruzamos de brazos, hay que darle su rechazo a la contaminación En el cielo el nubarrón cubre al sol y lo asesina, es una inmensa neblina que enferma a la población Y te pedimos señor, nos cuides de ese tablazo, hay que darle su rechazo a la contaminación